Esto es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Buenísimo, pues bueno, buenas tardes, ya estamos aquí al aire, completamente en vivo desde todas partes del mundo, estamos muy contentos ahorita de presentar a estas cuatro talentosas mujeres, está Adriana que justo acaba de llegar. Hola, gracias por estar acá, bueno, quiero presentar brevemente este Rizoma, es un proyecto paralelo de Ultracinema que estamos organizando, pues ya como ya sabrán desde hace algún tiempo, esta es nuestra tercera charla oficial y bueno, hemos invitado a cuatro, a bueno, a cinco talentosas mujeres, artistas mexicanas, le quiero dar las gracias por estar acá, por hacerse el tiempo de estar, yo supongo que es muy tarde ya en Noruega, en Oslo, Dalia, muchas gracias por estar aquí, Azucena que está en Buenos Aires, Argentina, gracias Azucena, Annalisa que está en Valle de Bravo, en el Estado de México, Manuela que está en Malinalco, también en el Estado de México, y Adriana Trujillo que va a ser quien moderará la sesión de hoy, que está en la bella Tijuana, y yo en Tepoztán, entonces bueno, esto es una conexión maravillosa que yo creo que difícilmente hubiéramos podido lograr en vivo y a todo color, entonces bueno, nada más quiero hablar brevemente de Adriana, que bueno, es artista en medios audiovisuales, ella es, también es curadora de cine y video, estudió la maestría en documental creativo por la Universidad de Barcelona, ha organizado muchas muestras y festivales, entre ellas el Bordox, que era un coro documental allá en Tijuana, y ahora actualmente es directora y programadora del Cine Tonalá Tijuana, digo, tiene muchas más cosas maravillosas que ha hecho, pero actualmente es directora del Cine Tonalá Tijuana y es directora artística del Festival Cinema Paralels en la región de los Balcanes, entonces cualquier cosa, hay cualquier cosa, Adriana Trujillo nos hará el favor de llevar esta moderación y bueno, les he dado la palabra, les agradezco muchísimo, yo regreso al final de la sesión para dar algunos avisos parroquiales, agradecerles y despedida, entonces diviértanse, disfruten tanto como nosotros han disfrutado la organización de este nodo autoras. Adriana, gracias. Gracias, Micho. Gracias. ¿Qué tal, Micho? Bien ahí, porque llegué un poquito tarde, no sé si alcanzó, Micho, a hablar un poquito sobre su currículum o su presentación. Llegaste justo a tiempo. Sí, entré. Hola, pues, gusto en saludarlas, hola a todos por allá del otro lado. Voy a permitirme presentarles muy brevemente a estas talentosas mujeres que nos acompañan en esta múltiple pantalla de hoy, y empezar por Dalia Huerta, cineasta mexicana, cinefotógrafa y editora, con foco en documentales y cine experimental. Su trabajo circunda la anatomía de cuerpos, objetos, memoria, sufrimiento. Les tengo cine análogo y video, oscila entre el arte y el cine. Su trabajo ha sido seleccionado el cine y premiado en festivales de cine nacionales e internacionales. Bien, 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 bienvenida. También está Annalisa Cuadrino. Ella es egresora de las Art and Design, donde realizó una doble especialidad en que el video y estudio por Interrated Media. Su obra ha sido escribido interracionalmente y su proyecto Inmago recibió una beca del Princess Grace Foundation en el 2015. Es beneficiaria del proyecto de los creadores en 2018 y del programa Comenta y proyectos y conversaciones, conversaciones culturales del cuento de 2019. Bienvenida. También la compañía, Susana Lozana, usó la licenciatura de Artes Multimedias de la Asociación Nacional de las Artes en Argentina, la diplomatura de preservación y restauración audiovisual, compartida por la Cinemateca y el Chilo de la Imagen Nacional de Argentina también, de la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado con los colectivos Trincher Ensamble, en México y circuito cínico y DNI en Argentina. Su obra abarca el cine experimental, las instalaciones y el video. Lleva adelante la gestión y programación de cinema cínico, una sana itinerante de producciones en filmica. Desde 2015 trabaja como colaborista en el mítico laboratorio de la residencia fílmica en Latinoamérica, Arcoíris y Perónche, y trabaja en el proyecto de revalorización de la Cerro Clínico de la Embajada de México, y Manuela Laborde, con base en la Ciudad de México y actualmente residente del programa terminal de cine colisional en el Festival de Cine de Overhausen, del 18 al 20. El trabajo del artista evoluciona alrededor de una búsqueda para localizar y aislar los conceptos que se construyen alrededor de elementos tan físicos. Al distribuir elementos, Laborde regenera la imagen y la exposición en nuevas filmaciones creando nuevos espacios virtuales. Gracias por acompañarnos. Bueno, ha sido un tremendo gusto para mi la invitación de Toño Arango y de Micha para entablar este diálogo con ustedes, los literantes de geografía. Y bueno, quiero hacer una breve introducción, comentando que cuando estamos en este momento que ha revelado muchísimas lecturas en el cine experimental en el mundo. Estamos en un momento con este propicio para hablar de otras formas, formas alternas de narrarnos, vernos y vernos. Y en ese sentido quisiera citar a una plática que se dio aquí mismo en Nodo con un par de citas de Jimena Codas, que planteó en una de las pláticas aquí de Nodo dos líneas que me han hecho eco en los últimos días, acerca de justamente estas múltiples pantallas y la posibilidad que nos da este momento de acercarnos a través de muchísima gente y a través de lo que el cine experimental ha permitido durante años. Ella comentaba que las múltiples pantallas de alguna manera nos han acompañado siempre, pero parece que ahora estamos ensayando este mundo de la multiplicidad. Se refería ya también al cine experimental, a este cine pequeño, íntimo, que hemos hecho desde siempre. Hacer cine a partir de la soledad, de mirarnos al espejo, de utilizar la casa como un espejo y un universo. Entonces, en este momento es tremendamente pertinente para el cine experimental el regresar hacia la forma como primaria de esta experiencia cinemática. Y hablar de cine experimental, hablar de este territorio amplísimo, super vasto de políticas, que resulta increíble encajonarlo justamente en un área. Se puede hablar de aproximaciones a la luz, de cine experimental etnográfico, de archivo de multimedia, de cine de manipulación de cámaras analógicas. Ustedes trabajan mucho también con cámaras analógicas, con cine, con manipulación, con videoinstalación, videomapping, en fin, como esta constelación de diferentes territorios y diferentes escenarios. Entonces, en todo este vasto y complejo de alguna manera de categorizar escenario, quisiera empezar con una pregunta que es para ustedes, que es el cine experimental realizado por mujeres en este momento. Se doy la palabra, no sé si quieran comenzar, si en gusto. Por orden de la cámara. ¿Dalia? Es que no sé qué decir, no, eh, pues es, no sé, creo que no, no, es, es lo mismo que cualquier manera de, de contar algo. O sea, no sé, no sé, no sé, se me hace raro, no sé qué responder. Pues mira, ¿alguien me quiere ayudar? Es un preguntón. Sí. Pero, pues, yo creo que a mí el término de cine experimental, como que me parece, me parece muy chistoso y, y me gusta y lo amo al mismo tiempo que creo que es raro porque siento que es, creo que es un, es un término que agloba un sinfín de posibilidades de lo que es la imagen del movimiento. Entonces, es muy, o sea, es muy, es cómodo usarlo en tanto que dices, pues, bueno, es inexperimental, pero eso puede ser realmente un sinfín de cosas. No, o sea, no es ficción, no es documental y que es un poco, eh, de menos yo personalmente, yo no me quise ir a, en esos caminos del cine que también me parecen increíbles y súper hermosos y valiosos, pero, pues, sí es este, el cine experimental y creo que es, no sé, tratar de definirlo. Para ustedes, o sea, como, hay una herencia importante que viene de mujeres, ¿no?, que igual está bueno evocarlas en este momento y yo me quise concentrar mucho justamente en tomar referencias a partir de que es un encuentro de autoras, ¿no?, también de autoras. Entonces, pues, hay pioneras como Paula Weiss, Jimena Cuevas misma que la acabo de citar, Mariana Botei, Naomi Human, Christine Tanilla, Elena Pardo, el trabajo de París Mental con, Mex París Mental con, con, con Angélica en, en París. Entonces, quise como evocar a todas estas mujeres y abrir esta pregunta de que es como para ustedes mismas esta práctica del video experimental, no buscando una definición general, sino ustedes mismas en su práctica artística, ¿cómo consideran su trabajo?, ¿cómo lo, cómo lo presentarían? Es, es, es infocable, ¿no?, desde el principio, ¿no?, es como complicado, pero quiero ver si encuentran una definición o un campo en el que ustedes puedan expresar su práctica. Pues, para mí, por ejemplo, sin intentar definir el cine experimental siempre como en la sombra o en, o en, o en, o en el espacio negativo de una industria de cine más prominente, porque a veces le hace daño eso también, este, este, es verdad que puede, que puede haber una afinidad profunda entre, entre ser mujer y un campo creativo que tiene como en sus, en sus fundaciones una ética tal vez un poquito más horizontal, tal vez hay más espacio para tú tener como un control mayor, ¿sabes? Puede ser la directora, la cineasta, la escritora de la película y es verdad que, aunque hay grandes directoras de cine, la industria por lo general le ha dado más espacio a hombres y yo creo que es muy afino de, de, de como energías femeninas también ser abiertas a, a un tipo de creación que se descubre en el, en el proceso de sí mismo, que es algo que yo creo que dentro de todas las ramas de cine experimental, las personas que lo hacen no tienen una especie de, como diligencia o expectativa o, o, o sobre control de cómo quieren que sea el material, de qué efecto quieren que tenga exactamente en las personas. El cine experimental se presta a tener diferentes interpretaciones y es, y es válido, solo los cineastas experimentales van a decir que se vale quedarse dormido en películas. Este, y esa especie de, de flexibilidad creo que a mí al menos como mujer se me hace un, un espacio muchísimo más cómodo donde estar que, que en un lugar donde tal vez hagan unas normas establecidas y una estructura súper vertical y que esa verticalidad tal vez es muy cómoda cuando estás hasta arriba, pero si no, pues tú tienes que estar aguantando ideas que, digo, que qué vas a ir a opinar en, en algo donde alguien más se está dirigiendo mucho más arriba. O sea, yo cuando tuve experiencias como para intentar buscar trabajo y así sabiendo que tenía capacidades cinematográficas y comerciales y así me encontré totalmente perdida. Que era como, ¿cuánto tiempo le, le, le sosté? O sea, como haciendo departamento de arte o cosas así, como que no, no, no sabía hasta dónde no tenía derecho de opinar y metí la pata. Nada más no, no funcionaba tanto. Ok. Quizás podemos, en ese sentido, hablar de la materialidad, ¿no? Que tiene que ver con mucho con la hechura de las películas. Es, para mí, es un cine como muy consciente de, reflexivamente, de que se está haciendo un film de principio a fin. Es, es un cine que, que se puede tocar muchas veces, literalmente. Y es un cine que también para mí está más cerca de la mano que pinta que del ojo que ve, ¿no? Pues eso tiene que estar como más, más hecho a partir de abstracciones internas que intentan tomar forma en ese, en ese, en ese sentido, pues en este giro subjetivo del documental, en este, en esta evolución que ha tenido de alguna manera el, el, la nueva forma de observarnos. Tiene mucho más que ver, para mí, el sentido experimental, el sentido objetivo, periodístico de la fotografía documental. Entonces, para mí tiene como un sentido muy interior el querer, ¿no? Regresar algo internamente a, a lo material. Tiene sentido de tocar, de tocar, eh, que, que, que buscan ustedes con una película cuando la están planteando, ¿no? Es una, es una pregunta abierta también. Al estar buscando un concepto, al estar planteando una idea, al estar planteando una emoción, ¿por cuál de estas rutas detonan su trabajo? ¿Cuál de estas rutas es la que rige? Partiendo de la idea que es muy complicado guionizar un proyecto, algo que atmósferas o silencios o luces no puede definir. A partir de este material, ¿cómo ustedes inician un proyecto, cada una de ustedes? ¿Desde dónde parte? Bueno, a mí creo que una de las cosas que más me atrae del quehacer de este cine mutante, como nos gusta llamarlo ahora, es justamente que tiene una multiplicidad de acercamientos, ¿no? No hay una forma en ninguna de sus etapas creativas. O sea, al primero pensar en una idea, después uno empieza a probar con, con la película, ya sea filmando o interviniendo o lo que sea, y claramente esa primera idea se va mutando en una otra cosa. Y la parte, por lo menos creo que la que más me pone, además de estar como yendo en este proceso de gestación como bien difícil de definir, es la parte que ahora estamos extrañando mucho, que es que a la hora de proyectarlo es totalmente diferente cada vez, ¿no? Nunca va a ser igual, por más de que sea una misma película o sea una performance o no, o sea la música en vivo o grabada o no importa, siempre hay muchos elementos que hacen que todo sea diferente. Entonces, hay posibilidad de intervenir, de operar sobre todos estos procesos y eso es lo que le da como toda una riqueza y le salen un montón de ramitas y hojitas a una cosa que conocíamos originalmente como película, que era una cosa que era una cosa que de principio a fin es siempre igual y la puedes ver un millón de veces y es más o menos inmutable, ¿no? Y esa cosa orgánica y bien indefinible es como la parte que a mí me coquetea todo el tiempo. No sé, acá las chicas, qué opción. ¿Alisa? Pues es este, hay muchas, pienso muchas cosas, o sea creo que la, la, personalmente yo cuando, cuando dije, ah, quiero estudiar cine, me metí a un taller de cine, estaba yo en Nueva York, estaba viviendo con una prima, y me metí a un taller en el New York Film Academy, como de, ah, este, seis semanas de hacer cine. Fue la primera vez que agarré una bolex y, y, y me di cuenta que dije, no, 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 o sea, yo no quiero hacer este cine, o sea, me queda clarísimo que no me quiero meter a una escuela de cine, porque sí, sí creo que es una forma de operar completamente distinta. O sea, no sé, es como música clásica y música experimental, o sea, no sé si, y, entonces me puse a buscar programas de cine en escuelas de arte, y por eso terminé estudiando en un programa de cine en una escuela de arte, que fue para mí, pues, perfecto, porque, pues, sí es una aproximación a la imagen completamente distinta. A mí lo que me gusta mucho del cine experimental es que realmente es muy libre, puede ser lírico, puede ser, o sea, no, puedes no tener una historia, o sea, es algo, a mí, la verdad, es que a mí me gusta decir que hago cine raro. Cuando, ay, que, o sea, como te digo, pues, es raro, es un cine, este, mutante, no sé cómo quieran, este, pues, sí, creo que, sí, creo que tiene ahí algo muy, muy bello, profundamente hermoso, que es la relación que uno puede tener con el cine más allá de todo un, este, pues, como un sistema de producción, o sea, realmente es el cine, o sea, sí, el cine personal, tú puedes agarrar tu cámara y hacer una película, y creo que esa libertad de no tener que depender de toda una serie de, este, no sé, industria o lo que sea. Y, pues, con respecto al cine analógico, pues, es, pues, es algo de lo que te enamoras, no sé, yo me enamoré, creo que el último año de la carrera, estaba estudiando y fue en una clase de cine hecho a mano, en la cual me acuerdo que el maestro, Luther Price, dijo, el cine hecho a mano es como el, o sea, el cine analógico es el mejor medio como para un escultor o un pintor para aproximarse a la imagen del movimiento. Y sí tiene mucho esta, no sé, o sea, hay una belleza, hay una alquimia muy, que si a ti es lo que te gusta, pues, es increíblemente disfrutable. Creo que más allá de que te enamores del medio y de tocarlo y de trabajarlo, lo que sea, creo que también hay algo muy, sobre todo hoy en día, que ya lo digital es, pues, lo normal, por así decirse, y que estamos viendo todo el tiempo contenidos y películas en formatos digitales, en proyectores digitales, etcétera. Este, creo que sí hay algo muy bonito en la experiencia de proyectar en 16 y que tiene mucho que ver también con el estar presente, no sé, que es, no sé, es, a mí me gusta mucho la, y lo he platicado mucho con Francisco de la Filmoteca y así, no me gusta pensar en lo digital y en lo analógico como, digamos, antagónicos, sino como cosas distintas que pueden ser complementarias. Pero, pues, de que son distintas, son distintas. Totalmente, ¿no? Y a partir de que se hace esta diferencia, también hay prácticas que tienen que ver con la intervención de negativo, no solamente con, ¿no? Con lo digital, necesariamente con lo análogo en términos como del revelado, pero también en lo digital del cine expandido o del cine mapping o de una práctica distinta, ¿no? Entonces, bueno, ahí es por eso que hace esta introducción sobre la gran cantidad de esta constelación de posibilidades indefinibles. Todo lo que encuentro en ese sentido es una aproximación femenina como un poco más hacia los cuerpos, hacia la sensualidad en el cine experimental femenino, en modo en general, Mayadar, en Barbara Hammer, como en ese sentido de la búsqueda del cuerpo de la mujer y como de reconocernos en estos espejos como de una manera como quizás muy intuitiva a partir del espejo y del ojo femenino. Bueno, por ahí es que me interesará saber desde dónde parten, ¿no? Algunas... ¿Algo, Manuela, por ahí? ¿Qué vas a comentar? No, es que justo como juntando un poquito lo de Analisa, Aso y tú, esta cosa de que es un proceso mutante que también proyectado en 16 tiene, bueno, en fin, pero por lo general 16, mezclado con esta temática del cuerpo, para mí se me hace muy interesante porque, digo, por más de que las imágenes tienen una tangibilidad, también son unas cosas que se aparecen y se desaparecen enfrente de ti. Cuando piensas en película, película, realmente es una cosa que vino y se fue, constantemente vino y se fue, vino y se fue, por más similar que sea lo que le sigue. Entonces, pero, cuando tú estás viendo estas especies de virtualidades o como imágenes como latentes, así, cuando hay efectos que te hacen after images que no están realmente impresas en la película, pero es algo que tú estás viviendo, y por el otro lado tú eres un cuerpo sólido, sólido, sentado en un sillón, sentado al lado de otros cuerpos sólidos, sólidos. Y antes de proyectar esta película, tú también fuiste un cuerpo que vivió cierta como relación física, sea cuando estás filmando, con filmico a veces, si estás atrás de una optical printer, te vuelves tú medio máquina, o sea, son horas y horas de trabajo, y entonces, como que de ambos lados hay unas meditaciones muy fuertes del cuerpo y de su estado activo o inactivo, de estar en el cuarto oscuro y encontrar tu camino, ¿no? Y estar tocando las cosas así, y luego en medio de estos dos espacios, uno que tú viviste y el otro que no logras ni siquiera saber cómo lo vivió el otro, porque está muy en el otro, está esta cosa que tú hiciste. Entonces, yo que trabajo principalmente en materiales abstractos, siempre estoy intentando pensar cómo poner a prueba dudas que yo tengo acerca de cosas que me prenden para ver si prenderían a alguien más. Cómo será posible a través de esto hacer un canal y un enchufe directo de tener empatía acerca de algo, de que la superficie de las cosas no es superficial, tiene una serie de registros de cosas que te pueden tocar enormemente. Y a mí lo que me pasó con cine experimental, que no me pasó con otras películas, es que toda tu relación con la parte más cognitiva, racional, está muy puesta a prueba, porque empieza la película y, por ejemplo, tienes conclusiones acerca de que se está tratando la película y dices, ah, ya, este pedo es así y es así. Y de repente te ves viendo una contrapropuesta de esto y no adivinando, ya sea porque el artista él mismo se encontró con una contrapropuesta en el proceso material y está hecho y lo tuvo que dejar entrar, como el mundo de fuera. Pero entonces hay estas incoherencias que hacen que después de un rato se te hace medio mambo, jambo la cabeza. Y por más de que lo estés percibiendo de acá, los ojos y las orejas, como que no va un poco en contra del grano de racionalizar las cosas. Y entonces le da un poco un espacio a estas otras ventanas de percepción que pueden ser más emocionales, más corporales. Y de repente, digo, en una vez se te flasheó la cabeza y tú has estado pensando nada que ver, pero por alguna razón pensaste en eso y pensaste en una amistad profunda que hace muchísimo tiempo no contactas y te encuentras conmovido y de repente te encuentras así como llorando y dices, pero a ver, cabrón, ¿por qué si esto es solo una manchita roja y un puntito azul? ¿No? ¿Qué onda? Y a mí eso, haber tenido esas experiencias con películas que entran en esta categoría, fue lo que me dio ganas de hacerlo. Entonces lo corporal es muy interesante. Sí, como tanto la percepción como esta parte del accidente controlado, ¿no? También uno empieza una predicción desde el material que selecciona, las vocaciones, las texturas. Entonces ahí como vas jugando por ese accidente, vas generando su forma, su espacio. Pero también acabas de mencionar algo que abre como una línea de conversación que puede ser que el cine experimental también tiene para mí mucho más sentido en que hay una relación más directa con cómo percibimos. Que paradójicamente, lo menciona, para mí ha sido raro, pero creo que está muy cerca de nuestros sentidos, ¿no? O sea, cuando estás escuchando algo, estás pensando que desayunaste, que a dónde vas mañana hay como una cuestión onírica, una cuestión de desenfoque con tus propios ojos. Hay una cuestión como para mí muy natural en el cine experimental que tiene como más bien lo opuesto. Creo que el cine mainstream ha invadido y nos ha como un poco nublado con sus estructuras narrativas de una manera de ver, en lugar de haber dejado libremente la forma en la que nosotros percibimos y narramos el mundo. Y la parte de las cuestiones publicitarias y de este mundo que vivimos tuvieron que contarnos una historia de cómo se cuentan las cosas. Y hemos dejado estas narrativas fuera. Entonces, quisieras que fueras un poco placer, luego, sobre esta cuestión del cine cerca de los sentidos, ¿no? Y cómo lo llevan ellas a ser. ¿Tengo una? Bueno, es que es raro que diga, creo que, bueno, obviamente cada que tiene su proceso, pero a veces a mí me ha tocado, o sea, pienso que voy a hacer un corto o algo más o menos mainstream, o sea, no mainstream, pero más bien como más estructurado narrativamente, pero no, no me sale, o sea, como que no, no puedo, no, no, no. Y, bueno, finalmente no puedo porque desde la idea principal, desde la idea que base que tengo, pues ya no es, ya no es una cosa que se pueda construir de esa manera narrativamente. Entonces, empiezo a narrarlo como viene muy, es muy como, no es instinto, es intuición, intuitivo. Entonces, al final nos sale otra cosa. Bueno, no sale otra cosa, simplemente, también el proceso es raro porque para mí es como una montaña y sé que voy a ir al pico, eso sería como lo que pienso que voy a hacer, ¿no? Y lo tengo claro en mi mente, en palabras no, soy mala para las palabras siempre, entonces no puedo explicar lo que es. Y finalmente empiezo de una manera, pero se va armando la cosa en el camino. Bueno, entonces en el camino hacia el pico, va, ah, hay un camino mejor, hay una vista al mar, hay unas cosas que no pensé que iba a haber abajo, digamos, y que al momento de llegar arriba, pues ya quedó una cosa rarísima, a lo mejor, que para mí tiene sentido. Y, bueno, para muchas otras personas también, más bien, es como un sentido diferente, es como una espiral o tiene otra forma. No tiene una forma como muy predeterminada, porque justamente el proceso es libre. Entonces creo que más bien la libertad que tienes para llegar al pico es lo que hace esto, la palabra experimental, no sé, existir, creo yo. Y es como una, simplemente es eso, la libertad, creo. Y pues eso a veces es bien difícil para escribir un proyecto, porque tienes que escribirlo desde la base, ¿no? Tienes que decir, voy a llegar al pico y no sé cómo. Y pues eso es como que no se vale, ¿no? A veces es muy difícil como que confíen en ti. No sé cómo, pero confíenme, yo sé que voy a encontrar el camino chido, o no sé, es difícil. Sí, son impulsos, ¿no? Como de intervención, o desde lo intuitivo, desde lo onírico, desde el concepto que detona desde diferentes territorios personales una obra. Y Azulosa, ¿cuál es tu punto de partida para un proyecto entonces? Creo que, normalmente, como vienen saliendo las cosas, cuando después veo las películas juntas, digo, ¡ah, mi punto de partida es ese! No sé, que yo tenía uno y lo sé, sino que ya me doy cuenta después, ¿no? Como que tengo una, algo que me llama la atención poderosamente, y voy y lo sigo. Es como algo muy, como de niño, más o menos, ¿no? Ves un pajarito y lo persigues. Pero hay algo más ahí, ¿no? Porque eso creo que era el inicio cuando tomaba fotos o así, ¿no? Que te interesa una imagen y la quieres capturar un poco. Pero ya después tratas de moverte ahí, ¿no? Cuando descubres que puedes entrar en el movimiento, es como, ¡ah, no! Es como que pasas a otra dimensión y, entonces, la poética empieza a salir de un montón de lados, ¿no? Es como que viene la cascada ahí. Entonces, empiezas a imaginar muchas formas, ¿no? Esas bidimensionalidades se empiezan a abrir. Yo me acuerdo mucho que una de las primeras pelis que vi que me movió el piso literalmente es una peli de Michael Snow que se llama Back and Fork, que es bastante larga y que, bueno, ya sabes que Michael Snow no te puede resistir, no te puedes poner racional porque entonces la vas a pasar muy mal. Es como que tienes que sentarte y dejarte llevar. Entonces, yo entendía, ok, como cuando uno hace películas, empieza como a tener ese vicio de entender, ¡ah, sí! Y mueve la cámara de izquierda a derecha y de arriba a abajo y utiliza la película. Bueno, no, hay que como sacarse todo eso. Entonces, efectivamente está moviendo la cámara de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha a diferentes velocidades y después arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y, entonces, ya cuando me entregué, bueno, estaba yo, este, no sé, como que perdí la gravedad muy cabrón. Cuando terminó la película, le dije a mi amiga, voy al baño y voy al baño y casi me pego con la pared porque había un espejo al lado y, entonces, yo, de verdad, había perdido completamente la dimensionalidad. Y, wow, este tipo es muy poderoso, ¿no? Y las imágenes son muy poderosas y la percepción es como una cuestión súper interesante. Por eso decía antes que puede haber una idea de arranque, como en mi caso, seguir a un personaje o seguir a un lugar, porque me interesa mucho la cuestión de ciertas personas que se dedican a hacer ciertas cosas o ciertos lugares que tienen como una suerte de arqueología. Pero después, a la hora de filmarlo, después viene la hora de revelarlo y después viene la hora de proyectarlo. Y ahí hay como otras instancias. Así que el disparador siempre arranca hacia ese tema o esa poética en particular y después viene como empezar a jugar con un montón de operaciones. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Uno de repente va a los festivales y ve las películas y ve todos esos nombres al final con los créditos que no puedes creer, ¿no? Es como uno se acostumbra tanto a estar como jugando con sus propias ideas y sobreescribiéndose todo el tiempo. Y dices, claro, si tuviera toda esta gente a mi alrededor, me hubieran matado a los cinco minutos de esta tipa. Claro, ¿no? Es una equipeada total, quizás, lo que estoy diciendo, pero va más o menos por ahí. Sí. Hemos hablado como un poco desde lo conceptual y la ruta, pero quisiera pensar también en las ventanas del cine experimental. ¿Cuáles consideran ustedes que son las ventanas o qué futuro pueden ver hacia una búsqueda de ventanas para el cine experimental? Hablaba que, pues, en esta era del mainstream y de todas estas nuevas formas de consumir, se ha abierto mucho la opción a... Se nos ha perdido, vaya, el miedo también a consumir otro tipo de contenidos y se está abriendo estas otras ventanas. Pero, ¿qué ventanas puede encontrar el cine experimental ahora que ustedes detecten o vean naturalmente, pues, los festivales, quizás, ¿no? El más natural. No sé si alguna autogestión, alguna página o alguna plataforma en línea consideran que hay ventanas que tienen que ver, que podrían estar ligadas con lo educativo o con la parte de formación de públicos. ¿Qué opinan de esta parte de llevar el cine experimental más allá de la creación, sino hacia otras ventanas o posibilidades? ¿Manuela? Sí, sí, ya. Este... Desde un punto de vista, por ejemplo, de producción, siento que hay un territorio súper amistoso donde puede existir mucho provecho de parte... Festivales con artistas, ¿no? Por ejemplo, Ficuna Maurita, que me invitó a hacer una película, o cuando Berhausen lo hizo también, este rol de los festivales, también volverse como casas productoras, se me hace un punto medio muy interesante y que pueden salir cosas muy fuertes. Porque, por un lado, tal vez en términos de presupuesto y escala de producción, el cine experimental es menor. Entonces, tal vez es algo que de por sí una institución, un festival que está haciendo como un trabajo súper generoso de... de tal vez compartir y depende de patrocinios y de cosas de gobierno, de repente se puede poner en una posición de apoyar el artista, pero sin que sea una cosa fuera de estéreo y en términos de escala. Y mi experiencia con eso ha sido súper bonita y da mucha fuerza como artista, son cartas blancas. A mí se me hace que ahí hay algo increíble, se me hace que el cine experimental podría tener una salida increíble en cosas de... de realidad virtual, pero ahí de nuevo hay una cuestión a veces de presupuestos y de infraestructura que necesitas por lo mismo. Pero en el momento en que sea cada vez un poco más accesible, hacer, ¿sabes? Películas 3D, 4D, pero esté en... 4D... esté en las manos de cineastas experimentales que tal vez se dejan un poquito más conocer el material en el proceso de usarlo. creo que van a salir cosas muy revelatorias, porque por ahorita las nuevas tecnologías en realidad a veces siento que hicieron un paso atrás en términos de contenido. Más que me es aburridísimo, es como el que baila y de la mano sale una paloma y es como... es muy predecible, pero espero que en el momento en que tal vez económicamente esas herramientas sean más accesibles, yo ahí veo una ventana para revolucionar nuestra manera de vivir y perseguir imágenes increíbles. ¿Alguien más? Sobre las ventanas. ¿Creen que se podría formar desde la primaria, se podría enseñar cine experimental? Porque yo es un cine en el que le veo tremendas posibilidades, no necesariamente vinculadas con lo financiero, sino más con las emociones y la creatividad. Y creo que a partir de ahí tiene un potencial tremendo que no hemos sabido ver en general y entonces de repente nos creemos que para hacer cine se necesitan ciertas cosas cuando no es así. Entonces creo que puede ser un terreno y un espacio tremendamente poderoso para expresión infantil. Así que creo que podría acompañado de una formación de un ojo tremendamente fino y de posibilidades infinitas para el crecimiento de sociedades distintas. Entonces, ¿qué opinas sobre la formación? ¿O a alguien le ha tocado trabajar? Por ahí vi algunos proyectos, si os quieres contar a Zulosa sobre otros proyectos con niños o elaboración de cámaras con niños o trabajo con espejos o trabajo con luces, que no necesariamente necesitamos una cámara o un celular, sino necesitamos las posibilidades expandidas que tiene este tipo de cine. Bueno, con niños no tengo mucha experiencia, pero los talleres sí me ha tocado darlos a niños, adolescentes, adultos, pero sobre todo creo que el construir un proyector con una caja y con una lámpara y lupas y toda esa cosa que venía un poco desde el tiempo de la trinchera cuando empezamos a hacer esta movida de construir prototipos de proyectores. Es más bien como un taller en el que se construyen cosas, pero que, bueno, eso podrías hacer un tutorial de YouTube y te haces tu caja, lo que sea. Más bien, eran siempre como pretextos para reunirse colectivamente y construir el proyector, pero desde la perspectiva de la prótesis, como que este es el aparatejo que me acompaña, que le puedo modificar la luz, que le puedo hacer ciertas cosas y que puedo utilizar para juntarme con otros y hacer cosas y construir poéticas colectivas y armar pequeñas partituras y después invitar a los músicos a que hagan cosas. Era más bien eso, como pretextos para hacer pequeñas pandillas que hagan cosas y lo más lindo de todo es que casi siempre con el tap, que así le pusimos al taller, siempre nuestros distinguidos egresados, siempre después terminaban haciendo cosas en otros lados, como que se seguían juntando, o sea, no solo para la borrachera, sino se seguían juntando con sus proyectorcitos, como que nosotros siempre estábamos como poniendo mucho énfasis a eso porque nos daba como mucha flojera pensar en encuentros en donde uno construye una cosa que después va a quedar ahí en el closet y que nunca más vas a utilizar. Y creo que esa cosa colectiva si me dejas la puedo conectar con lo que hablabas antes de las ventanas. Creo que si de algo se vale mucho el cine experimental, si bien nosotros tenemos nuestras ideas y filmamos en solitario casi siempre, también hay en paralelo una cosa colectiva bien potente porque lo analógico, hay máquinas, hay procesos que si nos juntamos entre varios siempre son más fáciles, ¿no? Que si me prestas tu cámara, que si te presto el coso, que pásame una lata y luego yo te la devuelvo y que quién sabe cómo se hace esto y quién me revela esto. O sea, el lado colectivo es fundamental, ¿no? Sobre todo porque estamos trabajando con tecnologías que son saberes que se tienen que seguir pasando de mano en mano porque hay cada vez menos gente que sabe hacer las cosas o que tiene la máquina para hacerlo, son máquinas que no se fabrican más, así que eso cuenta a la hora de filmar, a la hora de revelar y también como ventanas, las ventanas que hablabas de proyección, ¿no? Que bueno, tú estás en el Tonalai y es una ventana re importante pero también están como estos lugares independientes como creo que lo experimental es siempre andar dobleteando entre entre lo independiente y lo institucional, ¿no? A mí me encanta esto estar ahí brincando con una pata de un lado y con otra pata del otro porque y hay que hay que aprovechar lo que se puede, ¿no? Y también tiene otra onda y aquí analiza tiene un espacio increíble también que es como una pantalla fundamental en el DF para ver peli a lo mejor quiere hablar ya le tiró la pelota estoy como una abuelita que no puedo encontrar como quitarle el mío este pues sí yo creo que pues el paso número uno es tú pon la película ¿no? o sea creo que o sea tú haz la ventana o sea no o sea si no existe pues tú hazla entonces creo que pues bueno el espacio y el el cinito que pusimos era tenía mucho ese ese espíritu este y pues la política de nuestro cine era pues que le caiga quien le caiga y todos son bienvenidos este pero pues en términos más como no sé como de abrir muchas ventanas creo que el internet realmente pues también es es algo muy pues pues chingón en el sentido que puedes estar viendo las películas experimentales que se hacen en todos lados del mundo este en la pantalla de tu computadora pero pues más como en términos de abrir este tipo de cine a a otros públicos porque generalmente lo que pasa es que cuando tú abres tu ventana pues empiezas a invitar a tus amigos y tus amigos a sus amigos y así y así y así y me ha pasado muchísimas veces en el cine que le caen zonas que dicen bueno yo nunca había visto este tipo de cine o la 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 y eso es pues es pues es chingón y es el primer paso pero pues en el sentido de realmente como tratar de llegar a muchas más personas pues creo que los festivales pues sí podrían este pues abrir nichos como para cine experimental en los grandes festivales de cine por así decirse y que ya pasa ¿no? bueno siento un poco más cada vez más este y que pues bueno se se es muy curioso porque yo creo que el cine experimental si bien es toda esta distinta relación a la imagen y a la producción y todo esto pues también siento que es como mucho pues también es una toda una escuela y una tradición de de muchísimas este de muchísimos artistas que ya llevan pues experimentando desde los principios del cine entonces bueno para mí también sentir este por ejemplo a mí no me gusta usar el el término experimental porque yo siento que no estoy experimentando tanto o sea como que yo siento que ya estoy haciendo un refrito de algo que ya está muy explorado pero que lo estoy haciendo yo porque es lo que me gusta me acuerdo que igual el maestro que tuve de cine hecho a mano en o sea de pintar película decía yo nunca soy nunca soy celoso de no compartir o no decir cómo hago las cosas porque realmente o sea todos cada uno cuando lo hace resulta en una película distinta o sea todos estamos pintando en una tira de de plástico y todos o sea con pinturas y todas nuestras películas van a ser distintas aunque sean digamos el mismo este entonces pues no sé creo que pues lo primero es juntarse unos cuantos y compartir los conocimientos los materiales las películas enseñarlas creo que es el primer paso ya lo demás pues es ir luchando con las personas que conoces oye no quieres ponerse una experimental ¿por qué no? no sé sí como tiene mucho de colectivo de comunitario y como como dice Zulosa de estos formatos caídos no existe más y pues puedes valerte de la mano de un amigo que vive no sé dónde que puede revelar o que puede conseguir tal adaptador formatos caídos es un gran nombre de banda no querían ser de mi banda chica sí y también queremos tener la autogestión ¿no? para esas ventanas uno hace uno hace cine y luego dices ¿dónde lo voy a mostrar? pues pones tu pantalla ¿no? o pones tu pequeño cine entonces tiene mucho que ver el artista gestor promotor casi casi de su propia obra entonces creo que es un cine que se convierte mucho en tocarlo desde las emociones hasta lo material y luego hasta la exhibición ¿no? entonces hay como una itinerancia de saberes necesarios y urgentes y luego de procesos de hacer ¿no? y en esta cuestión les quiero preguntar sobre los fondos para hacer esto ¿no? o de qué vive un cineasta experimental o de qué nos podemos valer en términos de hay una polémica ahorita en México sobre los fondos y sobre este premio anunciado pero que no se va a realizar sobre en cine sobre cine experimental y bueno creo que de alguna manera no se hace pero a mí me da con mucha esperanza que por lo menos ya se gestionó o se gestó ay se nos perdió Dalia un poco este ay ya regresó entonces quiero no sé si en los diferentes espacios en donde están y territorios ¿qué opinas sobre los fondos públicos sobre cine experimental que de alguna manera siempre y hasta ahora nos damos cuenta que se ha dejado al final de los cines de los diferentes cines que se pueden construir en un país ¿qué opinan sobre los fondos públicos para este tipo de cine? ¿alguien? A ver yo no me sé bien el chisme del concurso que se hacía no se hacía por ahí Manu ¿alguien se sabe además del chisme? ¿no? bueno es 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 que a partir de la cuestión esta con el bicho se han generado muchos recortes y además del bicho está la parte de de la extinción de unos fideicomisos en México y eso ha golpeado al incine fuertísimo entonces porque estaban algunos fondos dependiendo de las circunstancias de regulación de esos fideicomisos al final se va a hacer un fondo único pero a partir de estos recortes y estos cambios internos se va a dejar fuera un posible concurso de video experimental a razón de una evolución de los concursos que se hacían en México previos y que le daban una plataforma y un espacio y de alguna manera un foco a este tipo de cine y a este tipo de cineastas que nunca han tenido un fondo o sea si es para cortometrajistas animación documental naturalmente para ficción entonces a partir de que está digamos que esta conversación en este momento circulando en México pues les quiero preguntar en general sobre los fondos y qué opciones tienen los fondos experimentales versus estos otros fondos para hacer este otro cine que ya todos conocemos y si no es a partir de fondos de qué manera se gestiona de qué manera se gestiona y se hace este cine siempre tenemos que poner siempre se tiene que dar mucho más de lo que vas a vas a recuperar pero cuáles son las formas para gestionar este cine sería la pregunta a partir fondos públicos o concursos autogestión becas artísticas galerías por ahí abro la pregunta es que es como es parte un poquito de la razón por la que el cine experimental no es una industria es la industria del cine el modelo de Hollywood se desarrolló a su dirección y se crearon todos fondos a esa dirección y el mundo del arte con relación a la imagen yo creo que al principio los cineastas tal vez requerían de presentaciones muy específicas como de en términos de la calidad de la proyección y el sonido y entonces videoarte se volvió un poquito más lo que la industria del arte que también lleva años tomó entonces el cine experimental como esta especie de aunque no necesariamente lo tienes que vivir en el teatro los cineastas experimentales son parte de eso pero por el otro lado los cines se llenaron más de un cierto tipo contenido el mundo del arte tal vez podría ser un poco más afino pero el mundo del arte entonces es un espacio diferente y ese mismo coso que tenía el cine experimental que se quedó como ahí entonces no es pensado y te pasa muchísimo como artista es bien difícil aplicar o sea para el cine yo me acuerdo tenía que subir solo para pasar la primera sección un guión yo o sea no hay guión entonces es como si estructuralmente había muchísimas trabas para para encontrar fondos y pues lo que puedes hacer es como divulgarlo y si tienes suerte que después te empiecen a pagar pequeñas comisiones por presentar tus películas pero yo creo que por eso lo que dice Asu además de que si son tecnologías que ya nos están produciendo siento siento que el cine está experimental está muy consciente que si no se apoya el uno al otro no hay tanto entonces se prestan más las cosas se hacen paros gente va a trabajar en las filmaciones de los demás sin ser pagados tiene como esta cosa muy increíble comunitaria y si es difícil hay países donde está mucho más establecido o sea en Austria es una cosa seria y tiene toda su historia en México en México no tanto o sea los festivales son los los que más apoyan y ahorita empiezan a ver creo que galerías y espacios que dicen pero no es no es tan común yo espero que crezca sí también esta parte de la publicación o sea la generación de texto la generación como de compartir ideas sobre todo más allá de publicaciones físicas de compartir ideas del trabajo de los festivales pero también la posibilidad ahorita de lo digital también de traslada textos nos posibilita desde hace algunos años acceder a muchísimos a un catálogo de materiales que pues no teníamos acceso antes nos estamos acercando a la hora no sé micha si estás por ahí me habías comentado que una hora quisiera yo también abrirse algunas preguntas fuera del grupo para abrir un poco la conversación a quienes estén conectados o conectadas entonces micha aquí hay una pregunta de toño ¿se puede vivir de un cine bajo práctica experimental? ¿qué canales hay? o puede haber si no existe apoyo del estado eso es como como el meme ¿no? de que me dijo mi mamá que fuera dentista o lo sé o el de la telenovela de ¿qué? ¿qué quiere ser fotógrafo? ¿se puede trabajar haciendo memes? lo que pasa es como bueno voy a repetir un poco lo que dije antes creo que acompañando nuestra práctica siempre andamos brincando de un lado a otro como para sostener la cosa y a veces hay vacas gordas y a veces hay flacas y a veces avanzamos un poquito y a veces vamos para atrás a mí me gusta siempre decir que es superloable la fuerza que se hace colectivamente incluso en la regulación de los fondos públicos ¿no? porque por ejemplo la la beca de de producción del Fonca que yo gané fue gracias a que toda la pandilla en México hizo como una toda una movida hizo fuerza para que el cine experimental quedara finalmente en una categoría porque no era ni cine ni era artes plásticas ni era multimedia ni era era quedaba como un híbrido que era como el patito feo que no podía estar nunca entonces cuando finalmente hicieron fuerza y se juntaron y bueno entró en la categoría y a partir de ese momento ya todos los que puedan presentar proyectos de cine experimental lo pueden lo pueden hacer y bueno así como ese fue un gran paso para adelante también está este otro paso para atrás del que hablabas y así ¿no? también esta cosa de los momentos de largometraje si seguimos como organizándonos también supongo que será posible entrar con una carpeta que no necesariamente tenga un guión o una cosa más convencional como de los cines convencionales y así vamos de a poquito pero la cosa es que estemos todos en el mismo canal haciendo cosas por el mismo lado pero vivir de si está difícil o sea yo la mayoría hacen eso y son maestros al lado o programadores o curadores o se estiendo súper sí o brincar entre la docencia y la producción o la edición para otros colegas como en todas las artes más o menos igual ¿no? la programación del cine bueno pregunta José Luis Martín hola un abrazo pregunta y en términos de conservación del cine experimental cuáles son las iniciativas más potentes que ven desde su mirador conservación del cine experimental quizás no sé hablando de película pues o hablando de quizás la programación o el catálogo ¿no? quizás desde donde algunas iniciativas Videodata Bank no sé hay iniciativas como las cinetecas ¿no? como LA Film Forum la Cineteca de México Filmoteca todos estos archivos igual les me dio una tarea pendiente porque de nuestra generación como que no tenemos ningún lugar donde digamos ah bueno acaban nuestras pelis o acaban a quedar no sé supongo que a medida que vayamos este muriéndonos sí no no también el lec 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 o sea el lec tiene todos los sí de sí pues sí no 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 o sea sí o sea todo tanto la ventana como la conservación o sea todo es este nosotros entonces si todos nos juntamos y estamos haciendo películas pues en algún punto decimos oye pues hay que guardarlas y entonces entonces empiezas en la batalla de generar el archivo y pero bueno ahora cada quien guarda sus pelis en su casa en su cajoncito o sea tampoco es de que llegamos al lec con nuestras pelis y ahí no la guardas no pero estamos tratando de organizar con esquinas mutantes entre un montón de ramas de cosas que se pueden hacer como el hacerse de un espacio físico y si hay un espacio físico entonces podemos ya hacer un montón de cosas más pero hay que ir con cosas más importantes primero para resolver lo otro ya después guardaremos ahí no sé hay plataformas yo no tengo la suerte pero hay plataformas como light con y cañón cinema que para películas de cineastas como que además de ayudarlos con distribuirlas están haciendo el trabajo de conservarlas o guardarlas pero pero no son no son un story que puedes llegar y no no es de hola soy manu no guardas mis pelis que onda es así como tiene que haber toda una cosa pero quizás esa pregunta me parece como muy pertinente porque también detona que quizás llegamos a los meses pasados o tarde eso es a lo que me refería FUNCA y Sistema abrieron la categoría experimental hasta hace recién tres años para abrir un premio sin experimental después de todos los años que tiene la institución para preservación pues no tenemos no hay un lugar entonces de repente me pregunto qué tanta la libertad y esta forma de hacer sin experimental tiene que ver obviamente con la precariedad económica que se puede vivir pero también no necesariamente o sea creo que puede haber los fondos y los sistemas como en otros países y estados que te permitan una libertad creativa entonces de alguna manera si ha faltado esta colectividad que sí se da para la elaboración de películas de todo tipo en el grupo experimental está todo el mundo poniendo rollos y revelados materiales pero quizás ha faltado como de alguna manera una gestión ahí para acercarnos a lo que realmente pertenece todos pagamos impuestos todos hay espacios que se pueden habitar también dentro del gran universo de la producción de cine en general entonces de alguna manera creo que por ahí no sé por qué vamos un poco ahí desfasados por eso la pregunta me dejó una otra pregunta no sé si hay espacio para una pregunta más Micha o Toña hola hola bueno de hecho ya no ya no espacio para preguntas agradezco muchísimo que que dieran este espacio pero y bueno nada más recordarles que Ultracinema pues por supuesto está haciendo esfuerzos denodados por difundir hemos este es nuestro noveno año en el que estamos trabajando para abrir vuelta en cuanto experimental estamos este haciendo muchos proyectos estamos empezando a hacer un libro estamos empezando a hacer este tipo de encuentros cara a cara con los creadores estamos empezando a distribuir tenemos este proyecto Arquino que distribuye algunas cuestiones experimentales entonces bueno evidentemente esto de la preservación también nos nos interesa mucho por eso hay categorías que tienen que ver con el archivo como tal y pienso que esto es una cosa que tenemos que hacer todos esto Ultracinema no se construyó de la noche a la mañana solo por sí con mucho de mi ímpetu perdón que lo diga pero sí con mucho de mi ímpetu pero bueno afortunadamente porque se han sumado todos y cada uno de ustedes que en algún momento han desde enviado su película hasta cosas como esta ¿no? entonces falta mucho camino por recorrer espero que lo podamos recorrer juntos y porque sí como decía Adriana se acaba de abrir apenas recientemente la posibilidad de que podamos aspirar a estas becas esta administración del INCINE tiene los oídos muy abiertos para escuchar las posibilidades que tiene la gente experimental lo cual es digamos es un triunfo de todos entonces sigamos llegando porque solo así no nos no nos rindamos y eventualmente pues nos acercaremos más a a todo esto que como bien decía Adriana pues llegamos tarde llegamos tarde estamos desfasados con el resto del mundo ustedes que tuvieron que tienen experiencia este internacional bueno en Estados Unidos ni se diga en Argentina están organizados los cineastas en bueno pero hay un punto de partida a lo mejor no funciona a lo mejor sí pero Dalia hasta Noruega Azucena hasta Buenos Aires Analiza en Valle de Bravo Manuela larga vida a otra cinema sí Adriana en Tijuana muchísimas gracias esto estuvo memorable se queda grabado ahí para la posteridad quien no lo pudo ver en vivo lo podrá consultar en el Facebook en otra cinema que cante Adriana de Tijuana rima y todo un abrazo a todas gracias cuídense mucho gracias y aquí seguimos pendientes hasta luego gracias 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 chao chicas bye esto fue nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas y sus derivas